Hola, buenas tardes Santiago. Muy buenas tardes tengas. Me permite preguntarte qué tan difícil crees que será sumar de tres contra Pumas cuando ellos están muy necesitados de puntos para meterse siquiera a la pelea por lo que sería puestos de reflejar. Hola, buenas tardes. Pues nosotros prácticamente vamos a seguir igual desde como empezamos el torneo. Siempre en cada partido vamos y luchamos por los tres puntos, sea de local y de visita. Que bueno, ahorita nos ha ido mejor de local, pero ahora lo que queremos es sumar de visita, sumar puntos. Pero el equipo está bien y ahora sí que no hay ningún equipo chico. Como lo dices, sé que están abajo de la tabla, pero nosotros vamos con la misma convicción de que sea en primer lugar o lo que sea. Fernando Arlleno. Gracias, Carlosa. Santi, buenas tardes. ¿Qué es la parte más fuerte de ustedes que tienen que sacarle ventaja en Cebu, ya que es una plaza muy complicada? Buenas tardes. Pues yo creo que más que nada ahora sí que administrarnos por lo que es la altura en Ciudad de México. Pero pues yo creo que lo más importante en el juego va a ser mantener la posesión del balón, siempre tener el balón para ahora sí que no estar corriendo detrás de él y las oportunidades que tengamos, aprovecharlas para sacar ventaja. Diego, para ustedes es importante hoy por dentro del equipo universitario poder lograr esos tres puntos después de que el equipo de Santos lleva a un triunfo en gran casa. Por este mal paso que lleva ahorita el subcampeón es el paso ideonio para poder romper esa gran universitaria. Y también, ¿qué piensa el equipo de Santos ante este rival para poder traerlo? Pues yo creo que, como lo mencioné anteriormente, va a ser, es complicado, va a ser, es un equipo, pues donde, donde hay muy buenos jugadores y todo, pero, pero como te digo, va a ser, ahora sí que aprovechar. Y es una bonita oportunidad para romper esa racha que dices que ahora sí que tenemos de visita, pero, pero sí, ahora sí, como te digo, no, ahorita no nos importa si, si Pumas va abajo o está arriba, pero, pues nosotros vamos por los tres puntos para, para seguir estando en la cima, en la tabla. Gracias, buenas tardes a todos. Oye, Santi, ¿cómo te sientes tú en lo personal con los jóvenes del papel que están haciendo? Y bueno, obviamente tú lo redondeaste el domingo con tu acto. Partido. Muy feliz, la verdad, me siento muy contento por, pues por la oportunidad que, que como a mí me están dando y como a todos los jóvenes, como lo mencionas, el, el profe y todo el cuerpo técnico, la verdad es que, pues es un sueño de, de cualquier joven, como, como lo dices, y, y pues la verdad es que venimos trabajando muchísimo, todos los jóvenes que, que hemos estado con este cuerpo técnico y nos han exigido demasiado, y, y, y ahorita que, que se nos está dando la oportunidad, pues siento que lo estamos haciendo bien y, y, pues más que nada, ir agarrando confianza con los partidos y, y con el respaldo que tenemos de, del cuerpo técnico y de, y de todos los jugadores de experiencia. Daniel López. Daniel López. Hola, Santi, buenas tardes. ¿Cómo te sientes tú más cómodo en la delantera, trabajando con Geraldino o de la mano? Belmudo Aguirre. Hola, buenas tardes. No, la verdad es que, pues, yo ahorita que ya jugué con los dos y todo, la verdad con los dos yo estoy muy cómodo, sé que son muy grandes jugadores y, y cada uno tiene sus, sus virtudes, pero, pero no, la verdad no, 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 no es que yo tenga uno, ni mucho menos, la verdad es que estoy muy cómodo con, con el que esté, y, y, y pues más que nada, porque cada uno, da la entrega que se necesita dar y, 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 pues más que nada, para ayudar al equipo. Gracias, Carlos, ¿cómo estás, Santi? Santi, ¿qué representa para ti el que estés en una posición que históricamente Santos ha tenido hombres clave, no, recientemente? Y no solo para Santos, sino para el fútbol mexicano y, 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 inclusive para, para otros países, dices, ¿qué representa para ti tener que llenar ese hueco que, a lo mejor, ellos por ahí en alguna ocasión dejaron? Buenas tardes. Sí, la verdad es que para mí, más que, que presión y, y, bueno, pues que es lo que a lo mejor mucha gente piensa, pero, pero para mí es una gran motivación, la verdad yo los admiro muchísimo, como lo dices a, a todos los jugadores que, que han pasado por aquí, pues más que nada los delanteros y, y, y pues más que nada han hecho mucha, mucha historia los jugadores que, que han estado en la delantera. Y, y, y como te digo, los admiro muchísimo y, y digo, a mí ahora sí que el, el más pronto que me tocó fue, fue Julio Furch y, y la verdad es que le, el tiempo que estuve con él le aprendí muchísimo y, y pues me daba muchos consejos y, y la verdad es que son grandes jugadores y yo lo que pienso es, pues más que nada seguir adelante con, con, conmigo, con, con el equipo y, y seguir aprovechando oportunidades.